Frente a una posible nueva oleada de contagios por COVID-19 para el primer trimestre de 2021, la Oficina Regional para Europa de la OMS aconseja a la población que utilicen mascarillas durante las reuniones familiares. Según un comunicado, se propone considerar seriamente la reducción o el aplazamiento de reuniones decembrinas, sobre todo en países donde la transmisión comunitaria es amplia. Estamos intentando preparar o organizar la Navidad, de modo que los hermanos, aunque sea dentro del mismo salón, comamos en una mesa, aunque sea una mesa plegable, da igual. Esta Navidad es diferente y tiene que serlo para todos. En caso de realizar los encuentros, se invita a hacerlos en lugares abiertos y limitarlos en cantidad de personas y duración, haciendo un llamado a la responsabilidad individual y a no subestimar la importancia de los cuidados en medio de esta pandemia.